Yelmo Cines presenta en directo y en exclusiva desde Lodos Arena de Londres un concierto irrepetible. New Kids on the Block y Backstreet Boys por primera vez en pantalla gigante y alta definición. No te lo pierdas y disfruta de estas dos grandísimas bandas de pop el domingo 29 de abril a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en taquilla y en YelmoCines.es